El pasado 29 de enero se inauguró y se entregó a la ciudad de Cuenca la nueva y renovada Plaza San Francisco una obra que dicen las autoridades la ciudad ha esperado no menos de 50 años Pero no todo es felicidad, hay que recordar que días atrás tanto propietarios de negocios como obreros manifestaron su desacuerdo porque según se aduce por parte de estos ciudadanos no se cumplieron las ofertas y pactos verbales que las autoridades municipales habrían realizado en su momento previo al inicio de la obra de restauración de la Plaza San Francisco Estamos tan inconformes aquí porque ahorita no hay ninguna autoridad porque el señor alcalde para sacarnos de los puestos antiguos nos ofreció 132 puestos 132 salen y 132 regresan a sus puestos de trabajo Y ahora, ¿qué es lo que nos pasa con los dos pesos con 96 puestos? Nuestros compañeros que siempre hemos trabajado marido y mujer en los puestos Ha sido un delito trabajar ante este señor alcalde marido y mujer Estamos inconformes, así como creo que nuestros compañeros se manifestaba que los puestos de trabajo debían ser sorteados pero aquí no se lo hizo en ningún momento se nos hizo firmar cuatro papeles en forma rápida y que para que luego sean charladados acá a la plazoleta San Francisco se sobreentiende que ya los señores estamos asignados pero hay inconformidad de esto con lo que no se cumple como se manifestaba en la prensa que esto debe ser público con susteo Hubo o no hubo los ofrecimientos, los acuerdos verbales con los comerciantes como ellos manifestaron, supieron dar a conocer a través de los medios de comunicación A mí personalmente no me consta Ellos dicen, aducen que sí pero a mí personalmente no me consta que haya ningún compromiso verbal y bueno, lo estamos haciendo incluso si no estamos 96 en la plaza hemos convencido a los 30 comerciantes que las condiciones que brindan otros espacios de la ciudad también garanticen el funcionamiento de su trabajo Esta obra de restauración según se puede observar en la cuenta oficial de Twitter del alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera dice haber costado y tener una inversión de 1.537.000 dólares más menos en un área de 11.106,86 metros cuadrados Pero para esta restauración ya el 31 de octubre del 2013 según consta un documento que certifica por parte del Banco del Estado y que firma la ingeniera Rosalía Merchan se habría entregado al municipio de Cuenca una cantidad de 3.449.185.12 esto como anticipo de una suma que llegaría a los 6.800.000 dólares aproximadamente En este espacio remodelado y que ha sido entregado a la ciudad el día de ayer, ¿cuánto se invirtió? 1.370.000 dólares sin incluir el IVA Bueno, este proyecto corresponde a varias etapas ¿no es cierto? Una etapa también inicial incluyó la remodelación del Pasaje León en el cual también se utilizaron alrededor de un millón de dólares O sea, cuando nos referimos a un millón y medio más menos nos referimos exclusivamente a la plaza Así es, así es Usted entenderá que es un proyecto integral no únicamente hemos concentrado dinero en la recuperación de la plaza como tal el dinero está destinado a las calles el dinero está destinado a la recuperación de los atrios de la iglesia de San Francisco el dinero está también dedicado, como le dije hace un momento a la recuperación de uno de los bienes patrimoniales más importantes que ha tenido la ciudad el dinero entiendo que fueron utilizados para varios proyectos de recuperación en el centro histórico como le digo, el fundamental el fundamental en la plaza San Francisco el fundamental en la parte de San Francisco, en su parte medular Ahora hemos invitado a la concejala del Cantón Cuenca, la doctora Gordillo a quien le vamos a saludar con toda la cordialidad para que nos cuente cuál es su apreciación en este momento estamos justo precisamente con la doctora Gordillo es concejala del Cantón Cuenca doctora, qué preocupante qué es lo que usted puede decirnos a raíz de esta visita que estamos haciendo a San Francisco, obra esperada, pero que no cumple con lo que la ciudadanía esperaba la ciudadanía con que está presente acá y he podido conversar realmente desilusionada con la ejecución de esta obra en donde realmente el reducido tamaño de los locales en donde van a pasar la mayor parte de su vida sumamente cortos atentando a la dignidad y por otro lado la ausencia de servicios fundamentales como es el estacionamiento de los vehículos donde se encuentran los baños públicos para toda la gente que va a pasar todo el día aquí en esas zonas para los clientes que pueden llegar a esas zonas realmente yo creo que el trabajo, el sacrificio a través del pago de impuestos a través del pago de la contribución especial de mejores que realiza la ciudadanía no se está optimizando, no se lo utiliza de manera correcta yo creo que eso tiene que cambiar tiene que darse un cambio de 180 grados con la finalidad de qué? de optimizar sus espacios porque si fuera de otros lados realmente aquí estuviese ingresando ya miles y miles de dólares todos los días pero no, realmente no tenemos esa visión de un desarrollo económico de un desarrollo humano sustentable por lo tanto la ruptura en cuanto a los diseños con el entorno de de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad se rompe con este tipo de construcciones en donde incluso los niveles son totalmente diferentes hay locales en donde las personas de la tercera edad personas que tengan alguna discapacidad realmente no van ni siquiera a poder llegar dada la dificultad entonces son situaciones reales, son situaciones técnicas y mi preocupación más aún el hecho de que a las reuniones que se han pedido por parte de los concejales no estén asistiendo los funcionarios de la municipalidad de las empresas que tienen que ver con este tipo de construcciones entonces sí, yo invito y exijo realmente a todos los servidores públicos de la municipal y de la corporación ser más leales y comprometidos con los ciudadanos con la gente, con el pueblo que nos paga los sueldos para poder vivir todos los días yo creo que es importante ya dejar atrás todo ese pasado de corrupción porque lo que se ve aquí, sí, millones de dólares será de pagar pero realmente el beneficio para cuántas personas y cuántos seremos los perjudicados en cuanto a este tipo de ejecuciones que realmente no se compadecen con una realidad social ni económica aлоí si si Gracias.